de las noticias del día, van ya nueve días de bloqueo en la vía panamericana, no se vislumbra una solución al menos inmediata. Prácticamente Cauca y Nariño están incomunicados porque la vía alterna también está cerrada. Una comisión del gobierno viajó a la zona para reunirse con los manifestantes tratando de llegar a un acuerdo que permita retomar la normalidad en el suroccidente colombiano. La situación en la región es cada día más crítica. Estamos en vivo desde diferentes puntos afectados. Comenzamos con Ana Milena Gutiérrez que tiene lo último. Vanessa Mónica, buenas tardes. Pues como lo decían ustedes ahora, sin solución permanece la situación que se registra en la vía panamericana por los bloqueos que realizan las comunidades campesinas e indígenas y que exigen al gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos. Lo cierto es que los transportadores y los viajeros han dicho que no aguantan más. Eduardo Manzano, la situación está ahora. Ana Milena, muy buenas tardes. Estamos ubicados en este momento en la vereda Mandivá. Este es un sitio donde permanecen algunos de los transportadores de carga que no han podido pasar. Está ubicado entre Santander de Clichao y el corregimiento de Mondomo sobre la vía panamericana. Por aquí pueden circular algunos vehículos, pero más adelante ya se encuentran con los bloqueos que están haciendo las comunidades indígenas y campesinas. Los viajeros están desesperados, como usted lo señala. Dicen que no tienen ya recursos para permanecer en la carretera. Por ninguna de las dos vías han podido transitar ni viajeros ni transportadores de carga. La carretera panamericana sigue bloqueada. Esta carga de víveres procedente del eje cafetero lleva dos días en la carretera. La fruta ya está madurando y como pueden ver, ya después de madura, ¿dónde va a vender? Ya son dos días en los que no se han podido despachar las caravanas por la vía alterna, ya que quedó en mal estado luego de que manifestantes provocaran serios daños. Se prendió, se prendió. Si no le definen hoy, ¿qué van a hacer? No, pues devolvernos o llamar al patrón a ver qué es que dice. Porque si no, que haya una solución, que haya algo, porque esto está complicado. Aquí en la vía no se encuentra es nada. Sí, de pronto nos venden un almuerzo, pero no más. El gobierno no va a venir a hablar ni nada. Entonces, donde él venga, entonces te van a pasar los casos, ¿no? Un grupo de ciudadanos venezolanos viaja en este camión hasta la frontera. Gracias a los llamas que nos prestaron, estamos, por lo menos estamos más seguros del frío que hubo anoche. Este es el panorama que encontramos en el sector de La Agustina cuando nos dirigíamos a una entrevista con dirigentes del movimiento indígena a donde no pudimos llegar. Estamos en el sector de La Agustina, uno de los puntos donde se han presentado los más fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública. Llegamos unos metros más arriba para tratar de asistir a una conferencia de prensa a la que citaron los indígenas, pero no ha sido posible, no nos permitieron el paso. Este hombre que cubre su rostro amenazó con quemar nuestro vehículo si cruzábamos el lugar. Quienes residen en la zona que está taponada reclaman soluciones. Con estos conflictos que están pasando no tenemos nada que ver, somos trabajadores de la región. Entre tanto, la fuerza pública patrulla varios tramos de la carretera para evitar los bloqueos. La ministra del Interior y el comisionado de Paz se encuentran a esta hora en el municipio de Santander de Quilichao. Ha dicho la ministra que se incluyó dentro del plan de desarrollo algunas de las peticiones de los indígenas y se va a pedir por ello el levantamiento de los bloqueos que esperan reunirse con ellos. Ha dicho también que va a ser un recorrido por diferentes puntos de la vía panamericana. En el norte del Cauca, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.